¿Qué es el monumento a San Martín y el Ejército Libertador? Bueno, vamos a hacer un recorrido muy también esquemático sobre los monumentos secuestres que hay en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una serie de monumentos que quise esquematizar en este cuadro, colocando el monumento, el autor, el año y el lugar de emplazamiento. ¿No? Ustedes saben que el monumento más antiguo que vamos a analizar es el monumento a San Martín y el Ejército Libertador, que está en la Plaza San Martín, que es un monumento que está compuesto por la figura ecuestre propiamente dicha, que es de un autor, que constituye el primer monumento figurativo que tuvo nuestro país. El autor es un francés, Dumas, y mucho tiempo después, medio siglo después, se inauguraron los relieves y las figuras alegóricas del basamento y del pedestal, que es de otro autor y que es un alemán. Y que podemos ver un fuerte contraste entre un estilo y otro, porque uno es neoclásico y el otro es romántico. ¿No? Entonces, este breve recorrido, después va a venir el segundo monumento, que es el de Belgrano, que también es colaboración, también son dos escultores en la figura ecuestre. Y luego vamos a terminar con el último de los grandes monumentos ecuestres, que fue inaugurado hace pocos años, el monumento a Rosas, de fin del siglo XX, que está en la intersección de la avenida Sarmiento y Exalvear, o avenida Libertador, que es donde Rosas tenía su residencia. ¿No es cierto? Es el último de los monumentos ecuestres. A partir de entre esos dos vamos a seleccionar los más relevantes, dada el poco tiempo que tenemos para editar el curso. Y luego vamos a cerrar con una referencia a algunos monumentos ecuestres atípicos, o donde está presente el caballo, pero de una manera no convencional. Los caballos encabritados de Lola Mora, el Pegaso que aparece con un cupido en el polémico monumento que Suiza nos regaló con motivo de nuestro centenario. Los caballos también mitológicos que Fioravanti diseñó para el monumento Rubén Darío, o el monumento a la bandera. Y finalmente vamos a ver relieves también de caballos, como el monumento Urquiza, que está en la plaza Esteban Echeverría, que fue trasladado de su lugar original. Bueno, entonces vamos a empezar en el próximo video con el análisis del primero de estos monumentos.